262 agremiados de la sección 38 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero con sede en Atoyac de Álvarez llevaron a cabo este día la votación para renovar la sección donde se inscribieron tres planillas, la color azul, encabezada por la profesora Guadalupe Solís Castro, color amarilla Gabriel Garrera Vargas y en la planilla roja Noe Juárez Ortiz. La votación transcurrió sin ningún incidente y uno a uno con los empleados estatales de diversas dependencias. Al escuchar su nombre pasaron a recoger la boleta de manos del secretario general del Comité Central Adolfo Calderón Nava y quienes no estuvieron presentes durante el pase de lista al llegar debieron esperar ya que este fue un acuerdo que los representantes de cada una de las planillas firmaron. Luego de una hora de votaciones se procedió a abrir la urna y el posterior conteo de los votos que arrojó. Diez votos nulos, la planilla amarilla obtuvo 47 sufragios, la color azul 85 y el ganador con 99 votos, la planilla roja, encabezada por Noe Juárez Ortiz. Luego de darse a conocer los resultados, los integrantes de la planilla fueron llamados al centro del recinto donde el líder estatal del SUSPEC, Adolfo Calderón Nava, les tomó la protesta con el llamado a dejar de lado las elecciones y trabajar unidos. Y hacer cumplir la declaración de principios que rige la vida interna de nuestra organización sindical y que son los estatutos jurídicos. Si así lo hicieron, que la base trabajadora se lo reconozca y si no, que se los demande. Muchas felicidades y mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.